¿Qué es la poda de árboles? Otro sin número de aves. ¿Por qué? Porque ellos traían ranas, ratas, culebras, lagartijas y todo eso era una podredumbre aquí. Y el mal olor estaba afectando sobre todo a los niños que eran, son 400 en la mañana y otros cerca de 400 más. Los deportistas que aquí hacen su deporte como 120 y la gente que viene a ver los partidos. Esta petición la hicimos porque yo también estuve como maestro en esta escuela antes de jubilarme. Fue en el 2008. Los presidentes se les solicitaba, soy consejero también de desarrollo sustentable, de desarrollo rural. Y ahí cada reunión hacía la petición. Hasta esta ocasión que estuvo este nuevo presidente hizo caso a esta petición. Y de una manera u otra pues muchos nos sentimos que se sienten afectados. Pero creo que si lo ven que es un beneficio para todos y que el árbol está ahorita ya otra vez de nuevo con follaje. Creo que no tardamos en tener otra vez lo mismo que teníamos antes. También quiero resaltar que el sacrificio también ha sido económico para el Club Deportivo Juárez. Ya que hemos levantado el alambrado con economía personalizada. Creo que es un compromiso que está latente y que no se ha acabado porque pues aún hay mucho que hacer. Muchas gracias. Gracias.